Sígueme bailando, que a ti nadie te iguala, tú estás buena, pero eres mala y tú sabes cómo soy. Me dio que de su corazón apagó el sensor, le ofrecí un trago y no lo pensó, solo acabo lo que empezó. C-R-O-Supremo, nivel de tu culo, extremo. M-O-N-I, aquí tenemos y lo que no existe, lo hacemos. No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte. Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte.